Hola a todos mis amigos, ya regreso otra vez Si, vamos a hacer otro dibujo mas de Dragon Ball Super Otro nuevo personaje, si, Remo Este es Shara o Shira, algo asi Sin embargo, viene otro dibujo mas Para cuerpo completo, esto es nuevo, perdona En esta hoja de reducción Vamonos listos con este dibujo entonces Ya después lo habéis hecho, Shara o Shira Vale, vale, vamos, vamos, vamos los listos Así que, vean como lo hace Es un nuevo personaje Va a ser cuerpo completo En esta Muy bien De mi no piacerle Enhorita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! el mismo personaje de la tropa de la tropa de Forezer o serán otros monos la cuestión es que es uno de estos tiene un arma un arma que es más grande que tiene mucho que tratarlo que es el hombre ¡Tadá! ¡Tadá! ¡Tadá!